No, espérate, te quería decir algo. Bueno, decime. Que viste que el otro día vos me dijiste de salir y yo no pude, pensé que quise. Mira, eso fue antes, pero no se terminó para siempre. ¡Quiero más! ¡Quiero más! ¡Soy Luña y Luna! ¡Quiero más! ¡Quiero más! ¡Quiero más! ¡Soy Luña!